Entonces, de acuerdo a este verso, tenemos el panchabhuta, los cinco elementos, gyanendrías, los sentidos para adquirir información o conocimiento. ¿Cuáles son esos sentidos? Se les llama indriya en sánscrito. Indriya, al combinarlo con la palabra gyanak, que es conocimiento, significa los sentidos para adquirir conocimiento. Gyanendrías, los panchatanmatrás, quiere decir el objeto de ese sentido. Por ejemplo, los ojos tienen un objeto, que es el color o la forma. La lengua tiene un objeto, que es el sabor. Los sentidos, los indriya, sentidos, necesitan de sus objetos. Ponte en el caso de encerrarte un cuarto sin sonido, sin luz, sin aroma, sin sabor. Puedes tocar tu piel y sentir textura, pero cuando privas a un sentido de su objeto, uno se enferma. Imagínate comer todos los días algo sin sabor, o algo que tiene un sabor que es monótono. Todos los días el mismo sabor. Te enfermas, no solo de la mente, sino de salud. Todos nosotros necesitamos el objeto de nuestros sentidos. Claro, en la medida apropiada. Y cada uno sabe cuál es su medida apropiada. Eso queda al criterio de cada uno, que está basado en su experiencia corporal. Ahora, hay cinco sentidos de la acción. Carmendria. Este Carmen no es Carmen, no, la señora Carmen, no. Esto es la palabra karma. Karma significa trabajo o acción. Indria. Sentidos. Sentidos de la acción. La boca, para hablar, comer, las manos, para trabajar, las piernas, para desplazarse, los genitales, para procrear y el ano, para evacuar. Esos son los Carmendria, cinco sentidos del trabajo. Y luego, los cuatro sentidos internos. El primero es la mente. Por encima de la mente, o más fina que la mente, es la inteligencia. Más allá o más profundo y mucho más grande es el ego. Y mucho, mucho más grande es la conciencia. En este caso, la conciencia contaminada. Por lo tanto, si el ego es más grande que la inteligencia, la inteligencia es más grande que la mente. Por lo tanto, la mente es más grande que los oídos, que la piel o que los ojos. Cuando digo más grande, me refiero a la existencia de la mente es menor con relación a la inteligencia. Por ejemplo, los oídos están limitados al cuerpo. Te podemos encerrar en un cuarto sin sonido, no puedes escuchar algo, y ya limitamos tu capacidad de escuchar. Es decir, la existencia de tus oídos está limitada. En cambio, la existencia de la mente es mucho más grande. A alguien se le puede amarrar de manos y pies en un cuarto oscuro, pero su mente sigue activa. Con su mente, él puede ir a muchos lugares, puede orar, puede visualizar, en fin. La mente es mucho más grande que ellos. No se la puede condicionar como se condiciona estos sentidos. La inteligencia es mucho más grande que la mente. Es mucho, mucho más grande. Con la mente, tú puedes ver, por ejemplo, un poco de arte, creaciones mentales, expresiones de la mente, ¿no? Como sueños, visiones, imaginación. Pero la inteligencia es más grande. En el campo de la inteligencia está el conocimiento. Allí la existencia es mucho más grande porque hay filosofías tan profundas y tan complejas. Los mismos Vedas son inmensos. Los Vedas no son expresiones de la mente, son expresiones de la inteligencia. De allí para arriba. Ahora, el ego es mucho más grande. ¿Por qué? Porque el ego dice yo soy. Uno puede decir yo soy y decir yo soy de este universo. Y el universo es tan grande como su ego. Entonces, el ego es mucho más grande que la inteligencia. Y más grande que esto es la conciencia. Aquí están estos libros donde ustedes pueden obtener más información. Este es un libro originalmente escrito por Shila Prabhupada, Las enseñanzas de Kapiladeva, el hijo de Devahuti. La portada prácticamente no ha cambiado desde hace mucho tiempo. Pero ahora ha salido esto que es una versión resumida, mucho más pequeña, basada en el capítulo. En este capítulo que estamos viendo, el 26 del tercer canto. Este libro no sé si lo podrán encontrar, pero este sí. Entonces, si lo pueden comprar en algún centro Hare Krishna, ahí pueden avanzar el estudio, especialmente de esta unidad. Y si no, les voy a pasar ahí por el grupo de WhatsApp este libro en PDF, para que lo puedan descargar. Ahora, siguiendo con la lectura de este capítulo 26, el siguiente verso, el 12. El verso 12 dice así. Hay cinco elementos densos que nos toca estudiar. Tierra, agua, fuego, aire y étero. También hay cinco elementos sutiles. Olor, sabor, color, sensación del tacto y sonido. En el 13 dice, los sentidos de adquisición de conocimiento y los órganos de acción son 10. Ya les mencioné. En el texto 14 dice, los sentidos sutiles o internos se experimentan en cuatro aspectos. En la forma de mente, inteligencia, ego y conciencia contaminada. Se diferencian entre sí solamente por sus distintas funciones, pues representan distintas características. Todos estos elementos en conjunto constituyen lo que se llama el brahman cualitativo. El elemento mezclador, el tiempo, se encuentra como vigésimo quinto elemento. Ese elemento que comienza a mezclar todo es el tiempo. La influencia de la suprema personalidad de Dios se percibe en el factor tiempo, que provoca el temor a la muerte, debido al ego falso del alma ilusionada, que ha entrado en contacto con la naturaleza material. Tenemos, por ejemplo, signos de aire, de fuego, de agua y de tierra. No hay signos de éter, pero es que el éter está presente en todos. Entre un signo y otro hay un espacio. A ese espacio se le llama Sandy, o conjunción, o unión, o articulación. Y entre esos dos, en ese espacio, en esa transición, está el éter también. Donde hay más presencia del éter en esos espacios. Entre el día y la noche, cuando el sol está justo, justo ocultándose, el medio del disco del sol está ocultándose, ese momento, que no es día o noche, que se llama el crepúsculo, en ese momento rige el éter. Y el planeta asociado es Júpiter. Y Júpiter es el Karaka, el indicador del Guru, el indicador del maestro espiritual o de la vida espiritual. Entonces, cuando Júpiter es predominante, uno debe meditar en el Señor Supremo, en esos momentos de transición.